rastros de cerámica por lo que aquí hubo actividad humana vale, vamos bien, vamos bien, chato vamos bien vamos hostia hostia hostia, ¿qué tenemos aquí? vaya colmillos vaya colmillos aquí está una parte de la mandíbula y allí hay otra parte bueno, lo dejaremos aquí hostia, aquí hay más huesos esto está plagado de huesos metal más restos de cerámica bien, chato, bien vamos por buen camino hostia, ¿y esto? esta parece buena vamos a ver vamos a ver vamos a ver hostia me parece que ya he visto lo que es me parece que es bala de mosquete lo he visto lo he visto pero se me ha ido me parece que es una bala de mosquete mírala mírala efectivamente una bala de mosquete esto debe ser del siglo XIX y puede pertenecer a una de las guerras carlistas o a la guerra de independencia contra las tropas francesas mira perfecto esta es buena esta es buena vamos a ver aquí estás aquí está a ver a ver a ver que es hostia, esto es un ardite un ardite esto debe ser del 1600 y algo 1615 ole Manolo ole así sac a ver Gracias por ver el video.